Muy buenos días Sebastián, efectivamente con una buena noticia ya preparándonos para lo que va a ser este año nuevo, que faltan un poquito más de 24 horas. ¿Cuáles van a ser las celebraciones? Eso es lo que vamos a ir definiendo hoy día. Si uno se mete a la página del Ministerio de Obras Públicas, aparecen allí todas las festividades que están autorizadas y aquellas que están todavía tramitándose. Una de estas autorizadas es la que se hace todos los años en el Cerro de la Lana, en la Comuna de las Condes. Y justamente para hablar sobre eso, para este show que va a poder ser visto por más de un millón de personas, es que estamos con el alcalde de las Condes, Francisco de la Maza. Muy buenos días alcalde. Primero que todo preguntarle, ¿en qué están los preparativos acá? ¿Y cuántas personas, si bien yo decía un millón de personas, de cuántas comunas se va a poder ver este show? Muy buenos días Cintia. Mira, en realidad este espectáculo pirotécnico, porque eso es, no convoca a mucha gente en un lugar específico, simplemente tiene una particularidad y es que tiene una visibilidad muy amplia de la zona oriente de Santiago. Y por lo tanto, como tú bien decías, lo veo aproximadamente un millón de personas, un espectáculo que dura alrededor de 15 minutos, son 10 toneladas de fuego artificial, es bastante concentrado, y obviamente esa particularidad de poder verla desde la casa, o muchas veces desde calles específicas, como Padre Hurtado, Queney, Camino Lalba, distintos puntos de la ciudad, Parque Los Domínicos, Colón, Colón Oriente, se ve muy bien, entonces hace que la gente no tenga que desplazarse mucho, simplemente a pocos minutos o a pocas del año nuevo pueda salir a un lugar visible, lo pueda ver en familia, muchas veces con la propia comunidad a celebrar, y después vuelve y retoma su actividad o su celebración dentro de la casa. Lo que están revisando las imágenes en vivo son justamente la instalación de los focos artificiales, que ya está más o menos listo, decía usted acá, incluso más adelantado que otros años. Efectivamente, prácticamente está terminado la instalación del espectáculo, solo faltan la conexión de algunas pocas líneas, que eso va a quedar instalado hoy día, y listo ya para el día de mañana, hemos tomado todas las medidas de seguridad también, carabineros con bomberos, siempre hay una colaboración muy importante aquí en el Cerro Calán, a pesar de que es un sector bastante amplio, pero igual tomamos muchas medidas de seguridad. Alcalde, siempre se ha dicho que los fuegos artificiales de acá del Cerro Calán tienen un sello más familiar, justamente por lo que usted decía, de salir de la casa a ver los fuegos y también de volverse. ¿Es ese el sello que han querido mantener también este año? Sobre todo porque los fuegos de artificio se ven desde tres comunes distintas. Claro, efectivamente, esa es la particularidad más importante, diría yo, porque no es necesario hacer concentraciones, como lo tiene la gran mayoría de los fuegos artificiales. El caso de Valparaíso tiene algo parecido, tiene una amplitud gigantesca, es otra proporción, pero también la gente lo ve desde los cerros, en este caso lo ve desde el plano, aquí está en el Cerro Calán y la gente puede salir, como te decía yo, a veces sale con sus mesitas a un lugar cercano a la casa, en una calle, con el grupo familiar, a tomarse una copa de champán y después sencillamente vuelve a su casa. ¿Va a ver algún elemento diferenciador en cuanto a los fuegos de artificio puntualmente, algún elemento distinto a lo que ha sido de los años anteriores? Bueno, siempre hay sorpresas, siempre hay algunos elementos que obviamente sorprenden, a diferencia de otros años, pueden ser de ruido, pueden ser de figuras, normalmente de colores también, pero obviamente siempre esperamos alguna sorpresa por parte de estos espectáculos. Alcalde, yendo a la parte más operativa, ¿van a haber cortes de calles en torno al cerro, algún dispositivo especial de seguridad, implementación de mayor dotación de carabineros? Bueno, aquí está a cargo la 47A Comisaría, pero normalmente los cortes de calle se hacen muy al final y prácticamente son en forma automática. La gente cuando va a empezar el fuego artificial se detiene en la ciudad, esta zona oriente, aquí en torno a Camino Lalba, Paul Harry, también General Blanche, hay una detención natural, pero que dura pocos minutos y una vez que termine el espectáculo la activación se vuelve a hacer bastante fluida. En cuanto al show musical que va a haber ese día en la noche, sabemos que es un show mucho menor al de otros lugares, pero si nos puede contar en qué va a consistir ese festejo principalmente y que empieza eso de las 10 de la noche, ¿no? Básicamente es un espectáculo con un escenario bastante pequeño, como tú bien decías, no para concentrar gente, sino que simplemente para aquellas personas que están solas y puedan llegar al Parque Los Domínicos. Y la idea es anunciar la llegada del Año Nuevo con un tiro a partir de 5 para las 12, hasta las 12 y después se baila la cueca nacional, que es nuestro baile nacional, y para después tener una banda que toque, una banda nacional bastante pequeña, pero que es básicamente lo que hace entretener a la gente que está en torno al parque. La banda Dominguera y Tres Cuecas Bravas, ¿no? Así es, efectivamente. Alcalde, lo último, ¿cuál es la invitación que hace usted a los vecinos para que acudan a ver estos focos artificiales? Y también, ¿cuál es el llamado que hace para este Año Nuevo? Porque se sabe que además de esta situación, vienen otras situaciones aledañas, como por ejemplo el consumo de alcohol y llamar, me imagino, a la tranquilidad y a pasarlo en familia. Por supuesto, siempre es importante este año y los años que se celebra la llegada del Año Nuevo y dejar el Año Antiguo con una mayor esperanza, es que la gente lo haga con toda tranquilidad, ojalá en familia, en este caso lo que hacemos nosotros es que motivamos a las personas para que vean este espectáculo desde su casa o de lugares muy cercanos, que puedan tener una buena visibilidad, de manera que la celebración pueda ser lo más tranquila y lo puedan hacer en forma familiar. Bueno, alcalde, muchas gracias entonces, ahí escuchábamos al alcalde ya haciendo la invitación entonces para este 31 de diciembre, este festejo menor que va a empezar en la Plaza Los Domínicos, a eso de las 10 de la noche con la banda dominguera, después las tres cuecas bravas a las 12 de la noche y después sigue con la banda dominguera, mientras acá en el Cerro Calán se produce este lanzamiento de los fuegos artificiales que se va a ver por más de tres comunas y además por más de un millón de personas. La invitación queda hecha, solo hay que venir a disfrutar y pasarlo en familia, ya lo decía el alcalde, y queda reiterada claramente la invitación para que usted disfrute junto a su familia en tranquilidad, ojalá sin tener ningún inconveniente. Seba. Bien pues, Cintia, importante para empezar bien el 2016, para empezarlo de manera entretenida, con la familia por supuesto, también con un buen show, que no solo se va a dar en Las Condes, gracias a Cintia por ese despacho, también nos vamos a ir a la comuna de La Cisterna, donde también habrá un show pirotécnico, vamos a tener detalles con Sebastián Fuente, ya te vemos en pantalla, Seba, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días, mira, yo me encuentro en el techo del edificio cultural de la Municipalidad de La Cisterna, desde acá se van a lanzar los fuegos artificiales, pero va a ser este día de hoy, así que queremos conocer detalles, estamos junto al alcalde, Santiago Rebolledo, alcalde de La Cisterna, para conocer todos los detalles, porque ya están preparando absolutamente todo para el show pirotécnico de hoy día, ¿no? Está todo preparado Sebastián, hacer un llamado a mis vecinos y vecinas de La Cisterna, pero también de todo el sector sur de Santiago, son casi 11.000 tiros, los más modernos son fuegos artificiales digitales, de la más alta tecnología, de la más alta calidad, los más grandes que se tienen en la zona sur, y hacer un llamado, vuelvo a repetirlo, a todos los vecinos de la zona sur, esto es una fiesta, una magia de los fuegos artificiales, esperando el año 2016, con muchas ganas, con muchos deseos de bienestar para la familia de La Cisterna y la familia del país, y también por nuestro país, por nuestro Chile, por la unidad de Chile. Oye, alcalde, ¿cuánto tiempo va a durar los fuegos artificiales y lo otro? ¿Desde qué lugares de otras comunas también se va a poder ver? Usted ya no es primera vez que lo hacen tampoco. Sí, es la séptima vez que tiramos la versión, y cada año hemos ido mejorando la calidad de nuestros fuegos artificiales, esto de la máxima tecnología, se tira con consola electrónica, y son fuegos artificiales top, de primer nivel tecnológico. Bueno, aquí estamos en plena Gran Avenida, en el paradero 24, aquí cerramos Gran Avenida, entre Vespucio y el paradero 21 de Gran Avenida, vienen aproximadamente 20.000 personas, pero se ve de todas las cisternas, son casi 100.000 vecinos que van a ver nuestros fuegos artificiales, pero usted que está aquí en el techo de nuestra Casa de la Cultura, porque aquí lo tiramos, usted ve que se ve desde San Miguel, desde San Ramón, de la Granja, de la Florida, de Pedro de Guiracerda, bueno, en fin, de los espejos, del bosque, de todo el sector sur, es una maravillosa fiesta, imagen de los fuegos artificiales, que se ve de todo el sector sur de Santiago. Alcalde, importante, para la gente que quiera venir a ver este show, pero técnico, ¿a qué hora va a comenzar a cerrarse Gran Avenida, y qué shows van a ver también? Bueno, nosotros, a partir de las 5 de la tarde, ya esto está cerrado, para dar seguridad a nuestros vecinos que se tomen Gran Avenida, vamos a empezar una fiesta sorpresa, que la tenemos todos los años, maravillosa, artística, para bailar, para pasarla bien, ya preparando el 31, y eso va a ser, la fiesta empieza a las 9 de la noche, y los fuegos artificiales empiezan a las 10 de la noche. Hacer una invitación, entonces, a todos los cisterninos y cisterninas, y a todos los vecinos del sector sur de Santiago, que a partir de las 10 de la noche se tiran los fuegos artificiales aquí. Somos los únicos comunes en el sector sur de Santiago, que tiramos en Gran Avenida, casi en la esquina de Vespucio, aquí estamos en la Municipalidad, en la Casa de la Cultura, y bueno, es una fiesta maravillosa, vienen más de 20.000 personas, pero esto lo van a ver, a ver, los 6.000 vecinos de la cisterna, y yo creo que cientos de miles de comunas aledañas, que ya las nombré, que algunas tiran y otras no. Es la fiesta y la magia de los fuegos artificiales. Yo quiero aprovechar la ocasión de hacer un llamado a las familias, a las familias de la cisterna, pero las familias en general. Tenemos dos oportunidades en el año para reencontrarnos, la Navidad y el Año Nuevo. Hay que dejar aquí estos orgullos malentendidos, los rencores, reencontrarnos con aquellos familiares, con aquellos amigos que estamos distanciados. El Año Nuevo también es la oportunidad de darnos un abrazo de cariño, de amor, en fin. Y estos fuegos artificiales tienen ese sentido. El reencuentro de la familia, el reencuentro de Chile, el reencuentro de lo que somos nosotros, las personas, los seres humanos. Fundamentalmente que expresamos amor, sentimiento, y los fuegos artificiales tienen que ver mucho con eso, con la emoción, con los juegos, con algo que tiene que ver con los sentimientos de tener un año 2016 mejor que el que se está yendo. Bien, pues, alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá, Sebastián. Ahí escuchamos entonces al alcalde de la cisterna, Santiago Rebollejo, entregándonos más detalles, Sebastián, respecto a este show pirotécnico. Atención, si usted va a pasar por Gran Avenida, porque a partir de las 5 de la tarde se va a cortar un tramo de la Gran Avenida para que muchas personas puedan, miles de personas... Los dos tramos. Los dos tramos. Los dos tramos. Cerramos Gran Avenida entero. Completamente. Esto es una fiesta maravillosa. Se cierra Gran Avenida. Muy bien, entonces se cierra Gran Avenida, Sebastián, para que tenga las precauciones necesarias, venga caminando hasta este lugar para poder disfrutar del show pirotécnico y también de la fiesta que se va a realizar acá al frente de la Municipalidad de la Cisterna. Bien, pues, Seba, ven entonces distintos puntos de Santiago ya con todo preparado para poder recibir este 2016 de la mejor manera en el sector oriente, en el sector sur de Santiago, también varios puntos que van a estar iluminando sus cielos para darle la bienvenida a este 2016. Gracias, Seba, por el despacho. Nos vemos luego.